Es importante comenzar ganando, siempre sabemos que en este semestre si hacemos las cosas bien vamos a tener 26, 27 partidos y esta es la primera final, ahora ya está, ya es pasado sí que nos tenemos que ocupar en la falencia que hemos tenido y pensar ya en Palestino que nos vamos a encontrar con un equipo ofensivo que va a proponer un ida y vuelta y tenemos que estar preparados En el segundo tiempo jugamos mejor que el primero eso no significa que no me haya gustado algunos pasajes del primer tiempo así que cometimos errores que nos cuestan caro, una pelota parada después en el segundo entramos a tener ese juego, tal vez no tanta fluidez pero nos faltó los últimos pases, no apurarnos ellos se cerraron bien, sabíamos que se iban a cerrar más teniendo en cuenta que nos empataron en el último minuto del primer tiempo y después Agustín tapó una pelota en la cual se nos complicaba más aún destrabamos ese partido en una jugada, no la he visto, pero individual y después ya con espacio aprovechamos, ya teníamos más juegos en el segundo tiempo así todo nos está faltando esos últimos metros, poder ser un poquito más profundo, más picante sé que la gente me tiene cariño por lo que he logrado como jugador tengo que provocar ese cariño y esos aplausos lograrlo como entrenador ese es mi objetivo, siempre estoy agradecido, es volver a repetir situaciones que no me gustan repetir he nacido aquí y bueno, lo que tengo que provocar en síntesis es como entrenador poder lograr el cariño de la gente Seba lo está haciendo muy bien, está respondiendo en el verano, está respondiendo a los amistosos está respondiendo y me pone contento porque es un chico de la casa tiene que seguir creciendo, tiene características las cuales tal vez la mayoría de nuestros extremos no las tiene, es un jugador rápido que va a buscar el espacio y muchas veces nos sirve muchísimo como hoy Así como Osvaldo y Gigliotti pueden jugar juntos, Caleri y Osvaldo, Caleri y Gigliotti creo que, a ver, nosotros tenemos una idea pero muchas veces no nos basamos en eso y vemos que necesitamos otra cosa y tratamos de hacerlo No me gusta dar nombres pero he visto jugadores que han tenido un buen rendimiento y han sabido cuándo tenían que atacar, cuándo tenían que defender creo que, bueno, no somos tontos y todos nos damos cuenta y el hincha se da cuenta cuando vaciona a un jugador no es porque lo vaciona porque es lindo, feo sino porque lo demuestra en la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!